¡Oye, la pierna! 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 ¡Patria y vida! 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 ¡Gracias! 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 Así despido, 8 de agosto ¡Cojones! Así despido, 8 de agosto ¡Ponga rica! ¡Ponga la corriente pinga! ¡Ponga rica! ¡Ponga rica! ¡Ponga rica! ¡Ponga rica! Esos dos son chivas, esos dos son chivas Los dos gordos se cojones ahí ¡Ahí comida cojones! ¡Libertad! ¿Se escuchaba? ¿Se escuchaba? ¿Qué iba a hacer? ¿Se escuchaba la música? Sí, sí, yo dije, no, ese es José ¿De dónde sacó José la canción esa de la conga esa? ¿Sí? ¡Papá, mira la pantalla, sé cómo está, pib! ¡Papá, mira la pantalla, está prendida! ¡Ah, pero sí, pero que la gente no tiene miedo! ¡No, no, no! ¡Ey! Sí, pero la calle rica va una vez y ya hay ¡Vamos, estamos, pero vamos! ¡No voy a ir a ningún lado, ya que te para aquí! ¡Es verdad bien! ¡Ponga la corriente pinga! 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 Miren por aquí, espera, se van a hablar ¿Cómo van a dejar que nos peguen?